Música También que fue bastante un acontecimiento, una desgracia que consternó el fin de semana, fue una tragedia realmente lo que pasó en una torre de Piantini en el día de ayer domingo, una mujer, su bebé de dos meses, la persona que le asistía y que la cuidaba, murieron intoxicadas y fue por una fumigación en otro apartamento, el esposo, su segundo hijo pequeño, que en cuidados intensivos todavía, la policía, las investigaciones, las versiones que empezaron a circular en principio, de que sus vecinos decidieron fumigar el apartamento para eliminar, qué sé yo, el comején, las termitas y demás, pero echó un insecticida que como es altamente tóxico, no tiene antídoto y para colmo, ni siquiera huele, es totalmente inodoro, o sea que aparentemente, versiones también, porque todavía se está en el proceso de investigación, se filtró por dos ductos del edificio y fue a parar al apartamento, terminó esta familia entonces intoxicada y ahora empezamos a indagar y averiguar sobre ese producto, sobre cómo se usa, sobre quiénes deben usarlo, sobre cuál es el protocolo, son las preguntas que se nos quedan al aire y además de tu acotación, Grimer, debo decir que tenemos ya en la línea José Guzmán, que es gerente general de... FumiOffice, que es una empresa especializada en fumigación. Que trabaja en esto, entonces todas esas preguntas, ojalá que nos pueda dar algunas respuestas. Sobre los componentes químicos y demás. Una aportación, hace un par de horas que fue apresado el señor George Trevenec por intoxicación en la Torre de la Silva 3, el señor Trevenec es francés según se ha filtrado y tuvo mucho que ver, era un artista de arte, de decoración y cosas de esas que parece que a él se le encargó, o él se encargó... Se le encomendó como el cuido... La colocación de esos químicos. De esto, sí, él parece que es subcontrator, en fin, no sé, ¿cómo se manipula? Pero fue apresado él ya. Ah, bueno. Sí, en la noticia. ¿Cómo se manipula esto? Si esto se vende así, cualquiera lo puede adquirir, ¿cuál es el protocolo? En fin, José Guzmán, bienvenido al Sol de la Tarde, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, José. Sí, dígame, usted es gerente general de una empresa de fumigación, este producto, ¿cuáles son las restricciones que debe tener? ¿Cuál es el protocolo para su aplicación? ¿Quiénes deben utilizarlo? En fin, oriéntenos, por favor, sobre este producto y la toxicidad, ¿no?, que representa que es letal. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, lamentablemente, uno tenga que tomar esta plataforma por esto que ha sucedido. En realidad, el producto que se utilizó es un pesticida fumigante, donde obviamente lo trabajaron muy mal, bastante. No utilizaron ningún tipo de protocolo donde en el momento en que ese producto se destapa, es la que va a la atmósfera, perdón, perdón, escúcheme, a la superficie, ya entra el oxígeno, entonces ya ahí lo que hace es que despreme una fosfina y eso emana un gas. Entonces, ese gas se expande de una manera lenta, porque el producto trabaja por 72 horas, donde se exige, el protocolo es que uno tiene que sellar herméticamente el lugar donde está afectado. En este caso, yo no sé qué es lo que ellos querían combatir, si era carcoma o era plagas comunes, porque si fuese plagas comunes no era necesario ese producto, para nada. Por eso hay productos donde se aplican, que son más de menos toxicidad y son aprobados por la FDA. Entonces, la verdad que no sé por qué aplicaron ese producto. Guzmán, una pregunta. Vi en una portada que no había un contraindicado, o sea, ¿cómo se llama? ¿Contraindicación? No, no, que no hay productos médicos para... Antídotos. Antídotos es la palabra. ¿Es cierto que no hay antídotos contra ese envenenamiento? Sí, eso es verdad. Lamentablemente, no hay antídotos. Cuando nosotros aplicamos esos productos, que licuosea el paso, eso es para granos. Eso se creó para fumigar granos. Como sabrá, no se puede aplicar un líquido, por decirle algún fumigante, un líquido, porque obviamente... Ah, contamina el grano, claro. Y para granos, llámese maíz, habichuela, esos granos. Para almacenes, silos y cosas de esas. Exacto, trigo, porque ahí lo que crea son gorgojos, esos son ácaros donde se escudriñan, se meten por cualquier rincón o por el mismo producto, se crea ahí y se expande. Entonces, ese producto no hace ningún daño al producto que tú quisieras mejorar o arreglar contra la plaga. O sea, tú, por ejemplo, tú fumigas un almacén. Mira qué tan fuerte es ese producto. Que tú tienes un almacén lleno de sacos de maíz, por ejemplo, o de habichuela. Y es tan fuerte que puede tener una... porque eso se mide por metros cúbicos. Y eso penetra, penetra todos esos sacos. No importa que esté en el medio, no importa. Si yo quiero comprar una, ahora yo salgo de esta cabina y voy y compro una en un centro de esos agroquímicos. Bueno, yo creo que como tal la situación no te la va a dar. No, no, pero la idea es que no hay restricciones. Claro, no, para nada. Y esto es lo que nosotros... Ni hay advertencia, José, ni se le advierte a las personas porque un producto tan letal como ese en el manejo... Una pregunta, José. Perdón, adelante, disculpe. Lo que yo digo siempre, lo que lo venden, que inclusive veterinaria lo hacen, no sé de verdad por qué una veterinaria debe vender eso. Yo pienso que es para no decir a los que fumigamos que tienen este producto. Porque los veterinarios solamente deben de encargarse, este es mi punto de vista, de curar el perro. Ahora, ¿qué pasa? Que ellos saben que si ellos curan el perro, perro o gato, lo que sea, cualquier tipo de animal, que ellos saben que en el entorno donde durmieron, donde están, donde caminan, deben de fumigar. Entonces, también ellos le venden... José, hemos leído que recientemente, hace para una hora, el ministro de la presidencia, por discusión al ministro de la presidencia, se ha prohibido la importación de ese producto. Entonces, pregunto, ¿este es un producto a nivel de la industria agroquímica o a nivel de la industria, digamos, de gestión de grano y eso que tú acabas de señalar, la agricultura? ¿Es un producto muy común, muy importante? ¿O son productos periféricos que no impactaría tanto al mercado eso? Es un producto muy importante para la agricultura. Yo vi eso también en las redes que ya lo impidieron la importación. Pero no creo que eso deba ser, en mi punto de vista, ¿eh? Porque eso se utiliza ya, como les dije a ustedes, como les puse, eso se utiliza para granos. O sea, yo me imagino el boom de este tipo de compañías que se dedican a almacenar esos granos, ¿cómo van a hacer? Porque inclusive, a veces ellos mismos lo hacen de manera personal, o sea, ellos mismos aplican estos productos en algunos almacenes que también uno no puede ser justificado. No hay otro producto más amigable, José, que pudiera ser sustituto en caso de que, bueno, si se va a prohibir la importación, no hay. No lo hay, no lo conozco, no lo conozco. Y, bueno, si se hiciera un producto similar, como tú le estás diciendo, va a tener la misma similitud, va a hacer el mismo daño, porque, ¿cómo va a crear un producto que, bueno, no vamos a matar gente, pero vamos a matar plagas? ¿Entiendes? O sea, eso no va a existir. Gracias. O sea, algo de sentido común. No hay ningún producto que pueda penetrar o hacer el trabajo donde no le afecte al producto que uno se alimenta. ¿Entiendes? Porque ustedes hacen eso en un almacén y después de terminado ese trabajo, se lo pueden comer. No hay ningún problema, no trae ninguna consecuencia. Porque no hizo contacto, lo que hizo fue contacto con el aire, con el oxígeno. Es por eso que este producto no creo que pudiera ser prohibido. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, José Guzmán, por conversar con nosotros y arrojarle un poquito de luz respecto al uso de este producto que nos hizo pasar por una situación muy terrible en el fin de semana. Alejandro. Gracias, José. Quiero aprovechar y poner algo. Sí. Quiero aprovechar y poner algo a ustedes. Sí. Bueno, es que con esto tomemos conciencia de muchas veces querer ahorrar dinero y hacer las cosas por su propia voluntad. Y que tomemos conciencia no solamente con esto. Pudiera ser algo de electricidad, por ejemplo, que también es riesgoso, es peligroso. Que uno sabe cómo somos nosotros dominicanos, que todos lo sabemos. Entonces, que se llamen los expertos. No necesariamente a nosotros, a quien sea, compañía autorizada. Claro. ¿Entiendes? Claro. Que tomemos conciencia sobre eso y no esperemos que muera gente para que entonces se tomen. Pero mira una cosa. Aquí, por ejemplo, lo que siempre digo. Aquí se fumiga cada cuatro años a los pobres. Cada vez que hay elecciones se hace fumigación. Gracias. ¿Por qué no hacemos un plan de trabajo? Gracias, José. Bueno. Que estamos bien. Gracias. 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 Gracias.